Recibimos ahora, como hemos anunciado, al abogado y ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, a quien saludo y agradezco por su presencia en RPP. Señor Maldonado, buenas noches. Buenas noches, señor Carvalho. Igualmente, recibo mis atentos saludos y quedo a sus órdenes. Gracias. Como habrán notado, hay una polémica sobre la interpretación que debe hacerse de lo que la Constitución define como inmunidad del jefe de Estado durante el ejercicio de su función, puesto que hay quienes consideran que la fiscal de la Nación ha cometido un acto contradictorio al abrir una investigación contra el presidente de la República y al mismo tiempo suspenderla por considerar que ella no debe llevarse a cabo hasta el año 26. ¿Cuál es su opinión sobre el marco normativo de este tema, investigar o no al jefe de Estado? Sí, mi opinión es que el marco normativo constitucional es un marco que limita de manera importante la acción del Ministerio Público. Porque es importante mencionar que esta arquitectura constitucional, en particular el artículo 217 que se refiere, que se discute, fue diseñado en un contexto político determinado que ya no existe más en el país, donde se pretendía proteger al presidente de la República de cualquier intervención, en particular en lo que se refería a la investigación de delitos, sean estos de fusión o de otra naturaleza. Por eso es que el artículo 117 ofrece un marco limitado. Ahora, para ser justos con la fiscal de la Nación, la señora fiscal de la Nación ha hecho una interpretación más avanzada que la que hicieron sus predecesores cuando les tocó vivir situaciones similares frente a otros presidentes de la República. Pero yo creo que hay un problema de interpretación, porque también hay un problema de interpretación en la interpretación de la fiscal de la Nación y también en la interpretación que he visto, han hecho varios ilustres colegas míos el día de hoy, un importante envío nacional. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que hay que enfrentar. Desde mi punto de vista, hay una interpretación jurídica muy válida para no quedar constreñido en el limitado marco del artículo 117. También considero que hay interpretaciones que no corresponden. Por ejemplo, aquella interpretación que sostiene que lo que no está prohibido en la Constitución está permitido, desde mi punto de vista, es equivocado. Creo que hay mejores argumentos. Y el mejor argumento que me permito ofrecer es el siguiente. Partir de las obligaciones y los deberes que el Estado peruano ha asumido a través de instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, como es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y a partir de allí generar una interpretación distinta de un artículo que se escribió cuando estos instrumentos ni siquiera existían. Y ello permitiría ampliar, por lo menos hasta la fase preparatoria, la intervención del Ministerio Público. Ahora bien, el artículo 117 al que usted hace referencia, prohíbe que el jefe de Estado sea acusado, pero no habla de investigación. Sí, ese es el problema que estamos mencionando. Precisamente en concordancia con el artículo 117, los artículos 99 y 100 nos permiten concluir claramente que lo que no puede hacer el Ministerio Público, a no ser que haya una acusación formal del Congreso, es enjuiciar al presidente y menos procurar su sanción. Sí. Pero hasta el momento... No, puede ser acusado. Pero investigado, ¿puede ser o no? Como le digo, no desde la interpretación a que parte de que aquello que no está prohibido está permitido, sino desde la interpretación que ofrezco. La interpretación a partir de los compromisos internacionales que el Estado peruano ha suscrito en materia de lucha contra la corrupción. Bueno, pero la lucha contra la corrupción tiene que reconocer, y es el caso en muchas constituciones del mundo, una inmunidad específica para el jefe de Estado, para que pueda dedicarse a su función. Porque si tuviera que responder a las denuncias que le pueden llover, difícilmente puede ocuparse de las tareas que le incumben. ¿O no es así en el Perú también? Por supuesto. Por supuesto. Por eso está la norma prescrita en el artículo 99 de la Constitución y su concordante con el artículo 100. Por lo que sí ameritaría una investigación en el ámbito penal si hubiera una acusación formal del Congreso. Hasta el momento, ni el Congreso ni la Comisión Permanente se han pronunciado. De tal manera que ahí hay un ámbito por explorar, creo yo. Pero el Congreso puede pronunciarse sobre el Presidente de la República en términos de la incapacidad moral o en términos de las violaciones constitucionales que pueden llevar a inhabilitarlo. Pero sobre temas penales también. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Considero que el Congreso está muy, muy casado, por así decirlo, muy comprometido con la idea de la vacancia presidencial. Entonces, solo miran la vacancia presidencial como única opción. Y lo que estamos tratando de explicar es que el artículo 99 y el artículo 100 le ofrecen al Congreso posibilidades, caminos legítimos. No forzar la figura de la vacancia para situaciones que no corresponden. Y precisamente, en base a estos artículos, el Congreso, una vez formulada la acusación, puede tener varias opciones no excluyentes entre sí. La suspensión de la función pública del acusado, la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por 10 años, y la destitución. Y, por supuesto, si se determina la existencia de problemas penales, o sea, está mal redactado el artículo, pero delitos, se debe iniciar el proceso penal. Lo que tenemos ahora es una fiscal de la Nación que ha hecho una interpretación que a unos gusta y a otros no gusta. Unos dicen, ah, no, es que la señora fiscal de la Nación no ha entendido que en la Constitución lo que no está prohibido está permitido. Esa interpretación como instrumento de análisis de la Constitución a mí me parece equivocado. De acuerdo. Yo creo que hay interpretaciones más felices. Por otra parte, hay un debate también en torno al Procurador General, puesto hay quien ha creído descubrir, del lado del gobierno, que no reúne las condiciones que se exigían para el nombramiento, el nombramiento que tuvo lugar hace casi dos años. Su opinión sobre esta polémica y sobre la posibilidad de destituir al Procurador General, señor Daniel Soria. Sí, mire, hay que ubicar este planteamiento en el contexto de estas últimas horas. Entiendo que es un planteamiento hecho por el abogado del presidente y secundado nada menos que por el ministro de Justicia. Es lo que entiendo. Sí. De tal manera que esto me parece un despropósito total. El Procurador General del Estado no está incurriendo en ninguna inconducta funcional y, por tanto, estaríamos ante una situación en la cual el gobierno que prometió un Perú distinto, un Perú con valores que superaban el pasado, estaría incurriendo en la misma conducta de la intentona golpista de noviembre del año 2020, cuando el gobierno de entonces pretendió destituir al Procurador Soria. Entonces, esto hay que rechazarlo de manera contundente y categórica. No hay mérito alguno que justifique ese planteamiento, menos veniendo del abogado del presidente y me parece que el ministro de Justicia está profundamente equivocado. Ahora, lo que ellos sostienen es que no debió ser nombrado nunca por razones de procedimiento. No es que lo quieran destituir, sino hacer valer que fue nombrado de manera que no correspondía con los requisitos. Eso me parece un argumento oportunista y de mala fe. Porque si viéramos que la intención es fortalecer la institucionalidad democrática del Estado peruano, fortalecer el Estado de Derecho, yo sí concedo la necesidad de discutir este y cualquier otro tema, pero no puedo ser tan ingenuo de pensar que este planteamiento, disfrazado de esta manera, presentado con este ropaje, en realidad oculta una pésima intención, una mala fe. Acá no hay ningún propósito de fortalecer la institucionalidad del Estado de Derecho ni ninguna intención de fortalecer la figura del Procurador General del Estado, sino por lo contrario, debilitarlo. Con ese criterio, pues, si al fiscal no me gusta, pido que lo cambien. Si la fiscal de la Nación, hablando de la fiscal de la Nación, no me gusta, pues pido que la cambien. Si el Congreso no está contento con ella, pido que la cambien. Igualmente pasaría con los jueces. Eso no puede ser admitido de ninguna manera. Y el gobierno, reitero, que prometió una conducta diferente, está incurriendo exactamente en lo mismo que nada menos un gobierno dictatorial intentó hacer con el Procurador General Soria. Eso es, reitero, inadmisible. ¿Quién debe dirimir esta situación? ¿A qué institución del Estado corresponde zanjar la polémica y saber si este tema tiene viabilidad o es puro, como usted ha dicho, oportunismo? Mire, el Procurador General está diseñado como una institución autónoma precisamente para evitar los vicios y malas prácticas del pasado. Por eso es que se creó la Procuraduría General del Estado, para permitir desarrollar una acción de defensa del Estado desde un ámbito técnico, libre de presiones políticas. Por tanto, hay numerosos estándares que pueden aplicarse tanto desde el ámbito nacional e internacional. Yo no veo ahí ninguna controversia que deba ser definida por nadie. Yo veo que hay un Procurador que está haciendo su trabajo y por tanto no debe ser molestado ni debe pretenderse de parte del gobierno de destituirlo o de interferir en su acción. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Antonio Maldonado, recuerdo que es un abogado y que ha sido Procurador precisamente Anticorrupción. Que tenga muy buenas noches. Con mucho gusto, sentármelo. Antes de separarnos, quisiera hacer saber que a partir del próximo lunes 10 la programación de RPP Televisión va a tener algunas modificaciones durante la tarde y la noche, porque desde las 2 de la tarde tendemos Central, que será conducida por nuestra colega Helen Meniz durante dos horas, la Central de Informaciones, a las 4 de Economía para Todos, por nuestros colegas Omar Mariluz y Valeria Fuertes, a las 5 de la tarde Espacio Vital con el doctor Huertas y a las 6 de la tarde una nueva central, esta vez con nuestro compañero Jorge Rodríguez. Después tendremos las claves del día. Yo mismo ya no estaré a las 7 en las cosas como son, sino a las 8 de la noche, en las cosas como son, y después a las 9, como siempre, Jaime Chincha con nada está dicho. Por lo pronto, le toca la palabra a nuestra compañera Joana Castro con las claves del día. Joana, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día tenemos un poco de los resumes de las declaraciones del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, quien ha señalado esta vez que no hay lista de las visitas de las personas que ingresaron a la vivienda del pasaje Zarratea en Breña. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, también lo que ha señalado con relación a ese tema y otros más, por supuesto, con relación al presidente Pedro Castillo, es que se trata de una persecución política. Y el resumen, por supuesto, para nuestros televidentes de las medidas sanitarias que entran en vigencia ya a partir de mañana viernes 7. Muchas gracias, Joana. Seguiremos entonces tu programa de una hora para saber cuáles son las claves del día desarrolladas esta vez. Ha sido todo por hoy, que tengan todos buenas noches y nos vemos si lo tienen a ver mañana a las 7, a una nueva versión de las cosas como son.